En las declaraciones, Piti, ¿qué dijo ayer para la gente que no nos vio el día de ayer? Me gustaría primero ver la publicación. ¿Cuál publicación? Échala, Piti. No, 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 es que para las declaraciones. Pues es que para que haya un contexto general. Sí, hay gente que dice, yo no lo escuché. Algo trae Ray, algo trae Ray, abajo del... Mira. A ese sentimiento guerrero, mira. A ese sentimiento guerrero, en esa publicación, de lo que dice Brunetta, ahí pone en parte lo que dijo. ¿Cómo está, Raymundo? Bienvenido. Bien, bien, bienvenido, güey. ¿Qué dice Brunetta? No sé, Juan, llevamos dos kilómetros a la redonda. Y contesta Juan Brunetta, Juan Brunetta, que bajó 97. Ya lo checamos, es su Instagram. Muy bien. No se dejen engañar y que le saquen de contexto las cosas. Siempre con la afición y ahora más que nunca vamos. Señor Brunetta, no sea cobarde usted. No sea cobarde, señor Brunetta. Ándale. ¿Estás enojado? Sí, la verdad, sí. Porque ahora la culpa es de los medios de comunicación. La culpa es de nosotros. Quería hacer un programa de encendido. Ahí está. La culpa es de... Sí me da coraje. Por supuesto. La culpa siempre la tiene el medio de comunicación. Que ustedes sacan de contexto las cosas, que ustedes esto. Y lo que él dijo, no. Él no dijo eso. Yo no entiendo de dónde sacan de contexto una frase tan clara como... Me importa en lo más mínimo lo que opinen medios y aficionados. ¿De dónde se saca de contexto eso? Es lo que yo quiero saber. ¿De dónde? Es que él no dijo eso. ¿No? No creo que... Ahora sí, por eso te digo, ahora sí, ya después de ver esto... A ver. Escuchemos y vemos si nosotros tenemos la culpa. Ya te entendí por qué querías poner primero la publicación. Ya me entendiste. Dice Juan Bruneta, no se dejen engañar. Y esto es lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Es grave lo que dice. ¿Habrá en catalán o qué? En inglés, en chino. Pues deja tú en inglés. Dice que estamos sacando de contexto las cosas. Yo ayer pregunté tres veces aquí a todos. Oigan, estoy sacando de contexto esto que estoy interpretando. Y todos me dijeron, no. No, lo único que me queda, Juan, leyendo eso que dice Juan Bruneta, es que él no dijo, él no dijo, que lo que le importa nada más es su familia, sus amigos y el cuerpo técnico y sus compañeros. Él no dijo eso. Cuando sí lo dijo. Es que lo que quiero ver. A ver, ponmela, Pitti, ponmela. Qué sé yo de lo que opina la gente. Yo me centro en entrenar, en hacer mis cosas, tratar de hacer lo mejor para el equipo. Y después, lo que hablan afuera, sinceramente, no me interesa para nada, en lo absoluto. Me interesa lo que me dice el entrenador, lo que me dice mi compañero, lo que me dice mi familia, lo que me dicen mis amigos. Después lo que dice el resto no me interesa. Así que tenemos que mejorar en lo individual. Eso somos autocríticos todos. Tenemos que mejorar mucho. Después de que hicieron la opción de compra, hice dos goles más. Así que no creo que sea eso. Y cuando vine acá, vine y he decidido a quedarme bastante. Así que no me cambia nada. Así que estoy tranquilo, entrenando, y esperemos terminar bien el torneo. Aquí está claro, papá. Quiero saber. Aquí está claro. O la gente y tu servidor estamos muy idiotas para malinterpretar, o él no es Juan Bruneta. Así de sencillo. O era su gemelo. ¿O tiene un gemelo? Y ojo, ¿tiene un gemelo? Yo me eché al costal el tema de los medios. ¿Por qué no dijo medios? Pon la primera parte, Piti, porque él dice claramente la gente. Nunca dice medios. Nunca dice periodistas. Es tantito peor, ¿eh? Es tantito peor. Es tantito peor. Porque si el cuate sale de mañana a decir, no, yo se lo dije a los medios. Ah, bueno. Pues, ¿de lo que un copia? Pero lo que dijo fue la gente. Y la gente significa el aficionado. Te equivocaste, Juan. Escuchen la primera parte. Revientan las bocinas para que escuchen lo que dice. Ojo, no dice medios. No dice periodistas. Dice la gente. Adelante, Piti. ¿Qué es ella? De lo que opina la gente. Yo me centro en entrenar, en hacer la... Ya. Lo que opina la gente, Dios. No me importa. Yo quiero que es bueno aplaudir a la afición, porque si Bruneta contesta esto, que siempre te digo, es la fácil, esto lo hemos visto 100 mil veces, cuando un futbolista se equivoca, la culpa es del medio. Porque saca de contexto las cosas, porque tergiversa la información. Cuando usted está muy claro. Porque la gente, ayer nos hablaban a radio, lo veíamos aquí, en diferentes medios o páginas, donde se esparció la información, a Bruneta no le fue bien. Claro que no le fue bien. El aficionado, lo que decíamos nosotros, sin saber la reacción de la gente, era de, a ver, esto no abona en la relación de jugar a afición, que está totalmente en un divorcio, ¿no? Te noto molesto, Ray. Lo entendemos. Entonces, sí me molesta, pero por eso te digo... Porque luego te echan la culpa a ti. Sí, después me echan a mí la culpa. Yo por eso quiero aplaudir al aficionado, Santista, que se retrató, y le hizo saber a Bruneta, que no es nadie en Santos Laguna, absolutamente nadie, por aquí han pasado 100 argentinos de Francia, que no están para hacer esas declaraciones. Claro que le debe importar lo que dice el aficionado.